Voy a salir, porque mi morra me votó Y me invitaron pa' el club Y no pude decir que no, que se jodó Pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Esta noche hay pastillas con whisky y cerveza Que no falte nada, encima de la mesa Tráganme de todo, una morra presa La que tengo en casa, ya no me interesa Anillos de seguridad, que a nadie me dejen pasar También que traigan el champagne Sobra la feria para ganar Pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Oye muchacha, que es lo que te pasa Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Tú no me quieres, pero me quieres la otra Este caballo quiere su pota Vamos a ponerle pa' le poseer más sutra Tómate la toa pa' que te nutra Ayer salí, porque mi morra me botó Me botó, me botó, me botó Y me invitaron para el club Vamos yo Y no quise decir que no Que se joda todo Pero que se cuide Representando la bandera mexicana Que se cuide, pero que se cuide Hijo el de la P Uyuyum Que se cuide, pero que se cuide Que se cuide, pero que se cuide Extraño Chibi 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 Estoy contento Muy calento Porta de necio, mi mujer Me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Tú quieres, yo quiero Pero es que yo soy muy cuero A ti te gusta el dinero y la interesada Yo no la quiero, yo te soy Sincero, cero, mata cero A ti te di la mano y me cogiste el brazo entero Estoy contento, muy calento Por dar en eso mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Estoy con ella en la cama Ella a mí me llama Jimmy ¿Qué fue? Y parece que le duele algo Porque siempre me dices ¿Qué fue? ¿Y qué fue? Chimbala de este lado B1 produciendo B1 produciendo El productor de oro B1 produciendo El productor de oro B1 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 productor de oro Cuando yo tenga tos, no me venga a buscar Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás Cuando yo tenga tos, no me venga a buscar Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás Yo, estoy pa' la de este lado Big One produciendo, el productor de oro Baby en sí, la para record, Char y la jefa La que controla, quien pa' la de este lado ¿Qué es lo que? Anónimo Jedi Yo como Alaka Diamond ¿Qué es lo que? Giancarlo y Blanquito Diggy Hawkins Mr. Flow Ya no me olvides, ahora es el huevero Vamos allá Yeah 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 Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba a pila asfixia'o de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba a pila asfixia'o de ti Y hasta el número cambiaste eh Por tu mala fe Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú te vienes Bien jodida y mirándome bien Ojalá que la sugra no aguante presión Y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más Me está comentando que te está llevando ¿Quién no te trajo? ¿Quién no te trajo? Eso no me importa, mi loca Vaya por querajo Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba, pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba, pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso rueta, que 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 rueta, El iPhone X, yo no soy pendejo, eh, a primero lo atracamos, le quitamos el su-su-sum, su-su-sum Al final de la jornada, chimbalas de este lado, Big One produciendo, el productor de oro Baby N.C., la para récord, Chary la jefa, la que controla chimbalas de este lado Giancarlo, el blanquito, Carlos Bautista, Ocasio, Diamante, 0.1 No venga a comer, que yo te asusté, por tu mala fe Uh, pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir, ay, hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay, no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el boom Pa' que mueve el boom Tu lo verás, que ya no te voy a buscar No, no, no Por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás No, no, no Tú lo verás, que ya no te voy a buscar No, no, no Por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás No, no, no Me voy a montar pa' Dubai Pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo Que por qué aquí no se puede Y me dijo por qué son celosas Te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas Pero con la dominicana se goza Uh, pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir, ay, hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay, no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa Vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el boom Pa' que mueve el boom Lo mejor del mundo está soltero Me rinde el mal dinero Una fila de trasero Pa' hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero Me rinde el mal dinero Una fila de trasero Pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás, que ya no te voy a buscar No, no, no Por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verá que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo p'atrás Pa' que mueve el from, pa' que mueve el from, pa' que mueve el from Ben Juan, esta guitarra suena bonita Estuvo en vainernibra, mami Baby MC, el único que sabe de romantiqueo El de la vaina A ustedes muchachones, si están molestos conmigo Solo a los 20 les digo, peguen canciones y ya B1 produciendo, el productor de oro Chimbala de este lado, Chari la jefa La que controla el chimbala de este lado, el quita de lado DJ Hawker, Giancarlo Blanquito, Carlos Bautista Ay Dios mío Mili Arti, Frank Star Dime, que es lo que tú quieres Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene Abúscate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era Tumbala, 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 tumbala tumba la 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 tumb Pero la hipoteca es lo tuyo, que tú late pasando malo, esos problemas tuyos. Tú pensabas que lo mío era tuyo y tú se aliento de noche como cucullo, eh. Tantos bombos que te daba y nadie te compra todo lo que te compraba. Ahora me sobran pilas de nalgas. Si tú te amargás, ponte un tema de hilo y valga, eh. Dime que es lo que tú quieres. Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres. Pero si eso te detiene, abúscate a otro. Debo decir lo que te conviene. Esa lo que era. Tumbala, 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 tumbala. No te quilles, porque tengo dos mujeres en cama. Una que me quiere, otra que me ama. Por más que tú digas que me llaman, dique por fama. Los cuartos no se acaban, yo soy apellido lama. Tumbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar. Túmbala, bájala, que tú a mí no me va a controlar Túmbala, túmbala, ojalá, ojalá, que tú a mí no me va a controlar Túmbala, túmbala, ojalá, ojalá, que tú a mí no me va a controlar Dime, que es lo que tú quieres Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene Abúscate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que era, túmbala, 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 túmbala Esa lo que era, túmbala, 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 túmbala Se viró las tortas ahora La corona la tengo, yo es que habla conmigo, es que hablar conmigo Llevo las malas Chin balas de este lado V1 produciendo El productor de oro Baby and Z LL La para record Char y la jefa La que controla chingbala de este lado Melvin Flow Alberto Peralta Candado, Chulo Maní, un trozo de gente Lindo, tan frío también Llegó la para Tírame la piedra si tú te sientes a salvo De lo que tú me hiciste a jugar Tírame la piedra si tú te sientes a salvo De lo que tú me hiciste a jugar De lo que tú me hiciste Tú eres traicionero, no estás libre de pecado Tú eres traicionero, no estás libre de pecado De lo que tú me hiciste De lo que tú me hiciste, manito, yo no borro Cuando te empuñas no me pidas socorro Que a ti yo te conozco como el chorro Tú eres palomo y mi macoco Tú me estás tirando puya El que tira puya no puya No vengas con tu aleluya Porque yo tengo poder y tú cuentas con tu cuya De lo que tú me hiciste Tírame la piedra si tú te sientes a salvo De lo que tú me hiciste Tú eres un envidioso, no me diste la cara Manda tan misionero que me querían dar bala Tu falta con más falta va subiendo de escala Te pueden tirar tierra por pila con dos palas Te reboto tu copa, la envidia no la aguanta No calibre mucho que tú no eres volante Te quedaste sin aire, se te pichó la llanta Si papá Dios me brega dime tú quién me aguanta De lo que tú me hiciste Te quedaste miren Detruyelo, J-Wan. Oh, J-Wan, ni dos ni tres, en Jiggy, OG, detruyelo. Gang Smoke, Louis Money, Roosevelt, Mapa Negro Music. Pensibu, menor para, 7-7. Bombillo, bombillo, ponle el de 45, desbarátalo. Du 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 Eta no, esta no, esta sí, esta no esta si, esta no, esta sí Esta sí esta no, esta sí esta si esta sí esta sí que esta fiesta que no falte' mi corolli la justa en la mesa Mujeres frecas, cuando se empatillan, enseñan la teta. Hey, hey, ja, la pastilla la ponen ruling. Los culos están de moda, pregunta la bullying. Loco con la pepa, las hacen los suyins. Si se ponen cuatro, la rompo su fujin. Cuoco a tu amiguita, que en el trío te lo lambo. Quiere lengua, maldita, abusando. Te doy mañe, no te llamando. Que eso he casado, mi mujer estaba quejando. No, pero vete así, pónmelo ahí que te lo voy a partir. Quiero una gordita que siente el ki, que me mueve ese culo al ritmo de ti. Carriamo pastilla, ¿dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito condoba montana. Choco y siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí. Escucha, quiero parte de cuero en una ducha. Contigo no voy a coger lucha. De legal tú estás usando lucha, lucha. No me toco, no me toco. Era muy violento, me hace falta, ten drogao. Estos cuero están inquieto y ya ni se lo meto. Me salen en todos los lados. Y piles, show. Todo soldado. Mi fobie mío, el onda tuyo, fiao. Dime una mensura que yo no le he dado. Nueva York me ama, man, I feel so proud. En ganga hoes, bitches like wow, wow. No va a querer fuck me now. Tú de todo cuero lo que quieren es clau. Este bicho mío está muy cotizado. Brr, 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 pow, pow. No niggas, that's that sound. Brr, brr, pow, pow. No niggas, that's that sound. Eh, en esta fiesta que no falte mi coro. Ni la juca en la mesa. Las mujeres pescadas, cuando se empatillan. Enseña la teta. Ésta no, ésta no, ésta sí, ésta no, ésta sí, ésta no, ésta sí, 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 ésta sí Yo, Chimbala de Telao V1 produciendo, el productor de oro Chucky 73 Dova Montana Baby NC Carlos Bautista Giancarlo el Blanquito DJ Hawker Bombillo en la volanta Marvin Cruz Andamos con Jay Panamera Aunque lo vendió Omar Lee Caverna Reisida Anónimo Gerard La Para Record Char y la Jefa La que controla Chimbala de Telao DJ Príncipe en la casa Está frío Opla Yo solo te quiero decir que no logro borrarte de mi mente W Chris Lebron Arcángel Chimbala Te confesaré una cosa que no sale de mi mente Yo siempre estaré contigo sin importarme el aire Tú solo me das un toque siempre yo estaré presente Por robar tu corazón soy delincuente Soy un asesino por estar contigo pago mi condena Si voy por un camino y no voy contigo voy de dando pena Intente buscarlo igual que tú pero en este mundo como tú no hay mujer tan buena Si voy por un camino y no voy contigo voy de dando pena Buscando a alguien como tú tengo panas que han pasado la vida dando vueltas Pero qué suerte la mía que tú me tocaste a mí tengo la vida resuelta Y yo no sé qué pasó pero yo me he enamorado de ti Me encantan esos besos por la mañana que me hacen tan feliz Yo te voy a decir lo que siento en estos momentos bebé Todo es rico cuando estás tú nos bebimos todas las botellas Yo no olvido la noche aquella que lo hicimos a poca luz Y tú rompes el hielo tus besos que son como el cielo Disfrutando tu cuerpo entero contigo a todas sin miedo Te ves sexy cuando te pones mi jersey Tú encima mío bien crazy que todo el mundo se entere que eres mi baby Si soy un asesino por estar contigo pago mi condena Si voy por un camino y no estoy contigo ahí voy dando pena Intente buscarlo igual que tú pero en este mundo como tú no hay mujer tan buena Si voy por un camino y no voy contigo voy dando pena Austin baby la mirage Tú me quieres yo lo sé yo te adoro lo sabes Respiro alegría tan pronto mis ojos la ven a usted Quiero caminar de tu mano sentirme querido y amado A ti ya estoy acostumbrado sufro si no estás a mi lado Es mi naturaleza quererte tan fuerte como hago yo Si algún día te lastiman te juro por Dios que por algo yo Acuidarte con todo esto a tenerte mi negra Es mi naturaleza quererte tan fuerte como hago yo Te compensaré una cosa que no sale de mi mente Yo siempre estaré contigo sin importarme la gente Tú solo me das un toque siempre yo estaré presente Por robar tu corazón soy delincuente Ey yo V1 produciendo El productor de oro Babync Arcángel la maravilla Directamente desde la factoría del flow República Dominicana Puerto Rico Gris Lebrón Wisin Arcángel Anónimo Gerald Albert Diamond ¿Qué hubo pues mío? ¿Cómo le fue con aquella princesita que le presenté? ¿Todo bien o qué? Contame Conocí una colombiana Que me dio pancero Yo ando con dos mujeres Buscaste dos amigos y le dame un tercero Conocí una colombiana ¡Colombiana! Que me dios pancero Yo ando con dos mujeres Buscaste dos amigos y le dame un tercero Conocí una Colombia Yeah, Colombia, 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 Colombia Consulta en Colombia ¡Colombiano! Colombiano. Conocí una colombiana que me da lo que me da la gana Bajo cuatro bucana y celos tiene la mamaguana Cuando fuimos aú se vuelve Tony Montana Y la película especial de la cama Ella es loco conmigo y yo es loco con ella Cuando llegue la discoteca explota con la botella Ella es lo que es conmigo, y yo loco con ella Cuando llegue la discoteca explota con la botella Conocí una colombiana, 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 colombiana Conocí una colombiana, que me dio parcero Yo ando con dos mujeres, buscaste a tu amigo y ligame un tercero Conocí una colombiana, que me dio parcero Yo ando con dos mujeres, buscaste a tu amigo y ligame un tercero Ella me tiró privado, y le dije dónde nos juntamos Y al otro día nos casamos, cogimos y nos trancamos Con ella yo me aseguré temprano, y ahora tengo un hijo colombiano Ella es lo que es conmigo, y yo loco con ella Cuando llegue la discoteca explota con la botella Ella es lo que es conmigo, y yo loco con ella Cuando llegue la discoteca explota con la botella Conocí una colombiana, 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 colombiana Colombia 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 sino a colombianos, 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 colombianos. Llegó en la párraga. Ya no es chimbala ni nada, ahora es obra pública. Calle, condena, serie, calle mala, de todo. De todo lo que llega por ahí, tienen que hablar conmigo. Vayan allá, saquen el currículum, vayan, hablan conmigo. Al final de lo nada, pidan permiso a B1, a Vivencí y a mí. Ya al final de lo nada, chimbala de este lado, ¿qué fue? B1 produciendo, el productor de oro. La para record, Shari la jefa, la que controla chimbala de este lado. K2, comandando la tropa. Diamante, 0.1. Giancarlo el Blanquito, DJ Hawker, el quita. Carlos Bautista, el bory en la casa. Al final, yo no lo hice para que se quille, que se quiera que ya que se quille. Al final, la vuelta de uno, no de dos ni de trenes. What's this day, man? Stay. Ahora es que B1, el hueso. Na, 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 na. Arreguinda de un palo, de un palo ajeno. Arreguinda de un palo, de un palo ajeno. Arreguinda de un palo, de un palo ajeno. No diga que yo soy malo. Arreguinda de un palo. No diga que yo soy malo. Por más que tú me vas chiquito, no quieras tú despertarlo porque... Tú eres malona, tiguerrona. Móveme ese culo aunque te echo de silicona. Tú eres malona, tiguerrona. Móveme ese culo aunque te echo de silicona. Arreguinda de un palo, de un palo ajeno. Reguinda de un palo, de un palo ajeno La loca mía con una manía de estar reguinda en un palo que no es de ella Cada vez que me doy un traguito me das pese culo, no pico de botella Si suena te duele que la tengo encima, tienes que soportarla Sígame piloneando que tú vives pibando en mala Ah, cuándo te vi, cuándo te vi, cuándo te vi. ¿Cuántas me vi, cuántas me vi, cuándo me ví? Que estabas arreguendada, igual como casada. Saliste de la habitación como que no pasó nada... Tú te comes lo que no sé, come lo que no sé, come loäng 이게. Tú te comes lo que no sé, come loängtantame lo quieres come, que tú te comes. Nada leh jive nada, no me jive nada, te come lo que no sé, Y tú te comes lo que no se come lo que no se come lo que no se come lo que quiere come A tu pegó, 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 a tu pegó A tu pegó, a tu pegó, a tu pegó, a tu pegó Hay, Chimbala de Telado, B1 produciendo, el productor de oro, bajamos con mestizo, Isbah Baby en silla no me mollera, la del Diamond, la para Re-Qual, Char y la F' a la que controla Chimbala de este lado, tamo activo Yankaro el blanquito Que es lo que